Con esta historia te vas a emocionar, es un sueño hecho canciones. La iniciativa de los chicos y un profesor que la toma y arma como una especie de gran Woodstock ambiental, gran festival de canciones urgentes para mi tierra, ¿no? Una muy linda historia, una muy linda historia que nace a partir de este maestro, en realidad de filosofía y de otras cuestiones, no de música, que se ofrece a dar clase de música a escuelas rurales de su zona, cuando se entera que no tenían clases de música. ¿Qué pasa? Empieza a dar clases en estas 11 escuelitas con un total de 60 alumnos, les enseña a componer canciones, la primera canción tiene que ver con el medio ambiente, bueno, propone grabarlas con su estudio portátil y se empieza a armar una historia gigante, donde uno de los chicos, ahora van a ver el informe, dice, che, profe, ¿por qué no grabamos con alguno de los músicos que nos haces escuchar? Él le dice, no, eso es imposible, pero después piensa, ¿cómo le voy a decir eso? Vamos a escucharlo, mirá. Canciones Urgentes para mi tierra nacen escuelas rurales de provincia de Córdoba y Santa Fe, en pequeños pueblos como San Marco Sur, Zaira, Chiquibroste y Azabal, pequeños pueblos digo porque son de 2.000, 3.000 habitantes, y en esas escuelas nos dimos cuenta que había situaciones ambientales que nos preocupaban y las decidimos transformar esas angustias en arte, para que esas canciones sean urgentes y lleguen a muchas latitudes. Que florezcan nuestros hijos, sin herbicidas, mi amor. Hicimos una primera canción y un alumno me pregunta por qué no invitábamos a cantar a alguno de los artistas que yo les llevaba para escuchar. ¿Cuál? Le dije, ese que cantaba, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Le digo, no, Pablo no es amigo mío, nadie de todos los que yo les traigo son amigos míos. Pero después volvió a mi casa con una sensación de angustia, digo, pero por qué no le doy la oportunidad que este pibe sueñe con eso. Así que volvimos. Por lo menos intentarlo. Intentarlo, que él viera que yo lo había intentado. Hicimos una pancarta, decía Pablo ayudanos, cantá con nosotros. Yo sin expectativas, pero yo quería que él viera que yo lo había intentado. Lo mandamos a un Facebook. Bueno, a los 10 días Pablo se comunica conmigo, me dice, yo no sé quién sos vos, quién son tus alumnos. Dame 10 días, llego a La Habana y grabo. Grabó Pablo Milanes y así empezó a rodar el sueño. Yo llego a la escuela y digo, chicos, grabó Pablo Milanes. Viste, profe, que iba a grabar como diciendo, claro, hay que aprender un poco de los pibes y las pibas. Que por lo menos intentémoslo. Claro, para nosotros son una especie de superhéroes, pero para los niños y niñas son posibilidades. De que estos artistas que yo admiro y que ellos también admiran, se sumen. Y todos esos sueños se fueron haciendo realidad gracias al empuje de ellos y también a esta nueva conciencia ambiental que nace en el interior del interior. La iniciativa de él me pareció maravilloso, hermoso. Sobre todo generarles conciencia a los pibes de lo que está pasando en el planeta, de lo que es cuidar el medio ambiente. Hay una combinación de chicos que se enganchan con la música y que a través de la música tienen un momento de felicidad y espiritual importante y también la conciencia ecológica. Es como una especie de gran pack con un montón de cosas interesantes y buenas y positivas. Te das cuenta lo importante del trabajo pedagógico, del trabajo de los maestros y las maestras que hacen kilómetros y kilómetros y desde luego no lo hacen por la guita que ganan, lo hacen por ese impulso maravilloso de dar, de generar, de alimentar esas almas y esos cerebros de esos pibes que posiblemente de ahí salga una tremenda vocación. Cuando uno tiene la posibilidad de participar de un proyecto legítimo que está hecho desde el cero interés personal, digamos, que está hecho en pos de plantear un tema absolutamente legítimo como es el cuidado del medio ambiente, pero que además de eso sucede a través de la música, que es, no sé, es el mejor... La música debe ser uno de los mejores conductores, de los mejores medios de comunicación para tratar de transmitir una idea sana. Nosotros creo que somos naturalmente solidarios, por lo menos una parte de la población es naturalmente solidario y los artistas creo que están dentro de ese gran rubro. Creo que más que nunca cobra sentido que la música, que el cariño, que el amor y que las redes que se arman entre los artistas, cuando tenemos un poquito de visibilidad, puedan servir para una causa mucho más que noble. Los músicos, si tenemos la posibilidad de colaborar y de poner lo nuestro en este tipo de acciones, siempre nos hace bien. Cuando vos te encontrás un proyecto legítimo... ¡Transparente! Hecho desde el corazón, sin intereses espurios ni ocultos, ahí estamos. Y ahí estamos junto con el grupo de gente con el cual estamos para las cosas que valen la pena estar. Para las personas de nuestra edad es un gran aprendizaje y es algo hermoso que los chicos de temprana edad ya tengan esa conciencia que nosotros no tuvimos en aquel momento. Es un tema que está instalado. Los chicos tienen una visión mucho más certera, mucho más franca, mucho más práctica que la que podemos tener nosotros. La conciencia del medio ambiente y de que los pibes chiquitos ahora ya vengan con esa data en la cabeza, eso es extraordinario. No se ve todavía el cambio, porque todavía el mundo está gobernado por algunos trogloditas que no comprenden lo que está pasando. Pero que los pibes tengan que tener esa conciencia, sí la tienen. No solo los pibes chiquitos, los adolescentes también. Para mí es un gran desafío, pero mis alumnos también me guían, porque yo no voy solamente a enseñar, sino a aprender también de ellos. Y estas canciones urgentes son testimonios de eso, de que las infancias hoy nos interpelan y están hablando de un tema de que dejó de ser algo de ciencia ficción, el cambio climático hoy está tocando la puerta de cada uno. Y estas canciones son hoy más urgentes que nunca. Y una pequeña chispa solidaria armó una llama enorme y una obra de arte gigante, Fernando. Hermoso, los chicos chochos, imaginate que de haberle dicho a Ramiro, que es un emprendedor, un gigante total, profe, vamos a hacer las canciones, él primero le dijo que no y después cuando fue a la casa, ¿cómo le voy a decir que no? Me tiró el lance por Facebook, buscaron el Facebook de Pablo Milanes en ese momento, sin saber si era la cuenta oficial, y a los 10 días Pablo lo llama por teléfono y le dice, estoy en La Habana, cuando vuelvo te grabo. Y fue el primero de más de 200 artistas, ahora se está haciendo un documental, se viene un disco nuevo también, con muchos más artistas y muchas más canciones. Y validarle los intereses a los chicos, fíjate cómo las temáticas tienen que ver con ellos y su agenda. Ellos dicen que son pequeñas canciones de protesta para chicos también, porque tienen que ver con un montón de temáticas que son súper importantes. Y un gran logro de ellos mismos también. Sí. Gracias.